La Comarca de la Sonia Habrá dos singularidades que nos darán la bienvenida a la localidad. Por un lado, una placa de cerámica con la frase antes citada, considerando a Redondo como la capital del mundo, y adosada en una casa a la entrada del pueblo. Por otro lado, la iglesia de San Pelayo, construida por el indiano Antonio Gutiérrez en 1860 y de estilo neoclásico. Junto a la iglesia, un imponente campanario en forma de faro que se ha convertido en el símbolo de Arredondo, y donde cuentan los lugareños que fue construido con tanta altura porque pretendían ver el mar, aunque más allá de esto la torre se divisa de todos los puntos del pueblo, simulando al faro de Cabo Mayor. Este municipio de Cantabria es conocido como la capital del mundo por la gran cantidad de indianos que partieron a las Américas desde este mismo lugar. Muy cerca de aquí se encuentra el nacimiento del río Asú, uno de los ríos que pasea por Arredondo, y hacia allí nos dirigimos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!